Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor, gente, en el día de ayer me estuvieron comentando muchísimo en este video de acá, el de los 500 cadetes, el dato más impresionante que he visto hasta el momento, si bien son todos impresionantes, todos tienen cosas muy espectaculares, pero este la verdad es algo imperdible, la verdad que si no vieron este video, se lo recomiendo 100%, y acá abajo me dejaron un comentario que le voy a dar las gracias a Usher TX2FT8TAKA2B, la cual me recomendó que vea Escuela Naval Arturo Prat, Cañón de Desembarco y Tato 2001, Relación Simón BMS Parga, y acá encontramos el video, le voy a dar las gracias a Simón y vamos a agregarle un datito más, porque este video está subido únicamente al canal de él, así que no sé si voy a tener problemas, espero que no, porque es una extracción de lo que fue el día del antiguo cadete del año 2001 en la Escuela Naval, este material se encuentra presente en un VHS, la cual es propiedad del archivo del equipo de banda militar de Chile, y quien suscribe, o sea, Simón, producido por la Escuela Naval en su tiempo. No lo he visto hasta el momento, así que lo voy a ver, pero por las recomendaciones y por los comentarios que he leído, está muy interesante, así que me voy a sorprender. Abajo igualmente le voy a dejar el link del canal original, así que pónganse cómodo gente, dejen su me gusta, que eso me ayuda un montón, cuanto más me gusta tenga el video, más se va a recomendar a más gente, así más gente puede ver este video, la verdad es un placer servirle a todos ustedes, y espero que les haya gustado el nombre que le puse, la tribu de Makuru, que creo que es un nombre muy interesante, me parece a mí. Bueno, estoy pensando armar un grupo de WhatsApp, quiero saber en los comentarios ahí si armo un grupo de WhatsApp o de Telegram, porque me interesa muchísimo, porque a veces estoy diseñando una portada para un video, por ejemplo, y necesito opiniones de la gente a ver que me diga qué opinan de una portada o de un título, y entonces yo puedo preguntarle a ustedes, y ustedes pueden ayudarme a definir qué poner, porque a veces como que lo más importante de un video es el título y la portada, y a veces como que las neuronas mías no funcionan muy bien, entonces está bueno tener ayuda del público, así que por eso me gustaría tener más contacto con ustedes, y bueno, poder intercambiar ideas, charlas y todo, que eso está muy bueno, y que sea una comunidad más unida. Así que nada gente, los leo acá abajo en los comentarios, vamos a arrancar a ver el video, ya les dije que el video original, este que vamos a ver ahora, va a estar en la descripción de mi video. El ejercicio de cañón de desembarco, tiene su atractivo e importancia en la escuela naval. Este recuerda la hazaña de efectivos navales británicos a fines del siglo XIX, durante la prolongada guerra de los Boers en Sudáfrica. Mira. El ejercicio del cañón se trata de pasar las piezas desde el lado amigo al enemigo. Hoy, con la idea de mantener viva esta heroica epopeya, la escuela naval Arturo Pratt revive una antigua tradición que le era propia. Mira, tiene que desarmarlo y armarlo. En la historia naval, el cañón de desembarco, tiene su relación directa con el desembarco de Pacocha, en febrero de 1880. El capitán de corbeta, don Manuel Orella, junto a la tripulación de la cañonera Covadonga, armó una maniobra tal que demostró el valor, el espíritu de cuerpo y la voluntad de nuestros marinos y soldados. Este colosal trabajo duró cuatro días, durante los cuales, en un esfuerzo mancomunado, los zapadores del ejército y la marinería de la cañonera, fueron transportando la artillería de campaña al lugar escogido. Demostrando valor, espíritu de cuerpo y voluntad de nuestros marinos y soldados. Ah, tiene que pasar a estápulos. Primero, se pasan las ruedas del armón y de la cureña, siendo su peso total de 80 kilos. Y después lo pasa para el otro lado. Bien. Luego, los proveedores pasan el armón con municiones que tiene un peso total de 120 kilos. Deduzco que se suben arriba para que no se mueva para todos lados, para que vaya estable. ¿No? Pesadito. La agilidad que tienen que tener, mucho trabajo en equipo, y algo bastante pesadito. Un grupo de servidores pasa a la cureña, que tiene un peso de 150 kilos. La pieza más importante del equipo es el cañón, lo cual es trasladado a pulso hasta engancharlo en el andaribel para cruzar el acantilado. ¡Está loco, amigo! Una vez que las baterías llegaron a la cima, una salva le indicó a las fuerzas chilenas que podían contar con el apoyo de la artillería. ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Disparo, disparo! ¡Uf! ¡Wow! ¡Sincronización! ¡Wow! Cumplida la misión de fuego, se vuelve a desarmar la pieza para así ser trasladada de la misma forma anterior a territorio propio. ¡Oh! ¡Impresionante! El trabajo en equipo acá es fundamental. Voló uno por los aires allí. Se guarda todo. Este ejercicio los llena de orgullo. Porque también los representa. Utilizar, por ejemplo, uniformes de la época, constituye un momento especial dentro de sus vidas. Claro. Utilizar este uniforme es honor. Y servirle a la patria. ¡Sí! Distribución de peso e impulso. Todo técnica, todo técnica. Aparte, van rapidísimo, ¿no? La dotación del cañón de desembarco está conformada únicamente por cadetes, quienes se han imbuido del espíritu, tradición y abnegación de nuestros antepasados, demostrando a su vez que con iniciativa y decisión es posible lograr cualquier meta propuesta. Lo cual. ¡Buff! Lo que debe de sonar eso ahí. ¡Buff! ¡Buff! Buena presentación. La verdad, no la conocía, jamás había visto una presentación como esta. Gracias al que me la recomendó. Y bueno, espero no tener problema con el que subió el video original con Simón. Espero que esté a todo OCA. La verdad que es una muy buena presentación. Y ahora creo que sigue el Tato. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile, carajo! Formación. ¿Van a pedir permiso? ¡No, no esto se ve! ¡No se ve fiesta o no! ¡Ah! A mí me dijo a la B. ¡Ah! ¡Zomria! ¡Viva meter él! Ahí está, Alfred. Ahí está. Un director de la ANAL. ¡Atención! Atención, vista a la D! ¡Ah! Vista a la D. ¡E! ¡E! No, no, lo rápido que se forman es impresionante. Hoy en día, los cadetes de la escuela siguen representando este hecho con espíritu y tradición. Espíritu, tradición y fuerza. Esta canción, el himno, tiene derecho de autor. Bueno, otra vez me había salido que tenía derecho de autor. Es rarísimo que, por lo general, los himnos tengan derecho de autor, pero bueno, tienen. Y ahora, ¿qué se viene? Se viene el Tato. Este está impresionante. Les cuento un dato adicional. Adicional de nada, ¿no? Porque yo ya reaccioné a este video hace 20 minutos. Y salió mal la grabación porque había apretado un botón acá en el OBS donde vos grabás lo que estás mirando. Y bueno, la voz salió por dos. Salió todo mal. Entonces estoy grabando de vuelta. Entonces yo ya me vi lo que viene. Y esto que va a mostrar ahora me parece muy interesante porque yo no tenía idea. Entonces me parece espectacular que lo aclaren. Posee raíces históricas y tradicionales. Sus orígenes se remontan a la Armada Británica, que realizó su primera presentación de este tipo en el Festival de Edimburgo de 1950. Se radicó bastante rápido en Chile. También que somos una de las pocas marinas que realizamos este tipo de ejercicios de coordinación, precisión y prestancia militar. Tal cual. Esta es de Estados Unidos. La Armada estadounidense también realiza una serie de ejercicios con fusil. Yo le había contado que había visto un video hace muy poco de esto. La Armada estadounidense. Cuando iban revolviendo el fusil así y se lo tiraban uno al otro. También realiza una serie de ejercicios con fusil. Ahí, en una de esas actividades, le lanzaron el fusil y no llegó, se le refaló a este otro K. Obviamente no es este el video, pero este se lo tiró a este y este se le refaló a un fusil y cayó en el piso y se disparó. Tenía bala real y le voló el, bueno no recuerdo cómo se llama, el sombrerito que ellos llevan. Se lo voló el tiro, o sea se salvó de que se pegue un tiro. Ellos le llaman. Es rarísimo, sí que usen bala real, pero sí usan. Escuela naval. Sinceramente me encanta la disciplina que tiene, la prolijidad para desarrollar esta actividad, que esta actividad es mucha sincronía. La verdad que estoy muy sorprendido. Y si hay disciplina, hay todo chicos. La banda es algo que me gusta. Siempre me gustó la banda. El tatú es una presentación de ceremonial. Una muestra de destreza y disciplina, que en Chile cuenta con una tradición de 40 años. Sí, habrá de tener como 60 años más o menos. Las marchas nacionales se entremezclan con la gallardía de quienes serán los futuros defensores de la soberanía marítima de Chile. Valtita. ¿Cómo cruzan ahí? Hablame de sincronía. ¿Verdad? Ahí se suma más gente. No sé cuántos cadetes estarían en ese momento, pero habría como 200, más o menos. Y capaz un poquito más. Otra característica importante de esta antigua tradición británica consiste en que la unidad de formación debe realizar evoluciones y manejos con armamento, sin voces de mando u órdenes que indiquen la ejecución de estos movimientos. Sí, algo muy complicado. Sin voz de mando, ir haciendo todo a la perfección. Es complicado. Parece fácil, pero no. Obviamente que están entrenados saben en qué tiempo tienen que hacer el movimiento, pero hay que hacerlo y ellos lo hacen a la perfección. ¡Pum! 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 salió que significa redoble de tambor o sonido del clarín durante la noche. Representa el llamado a los soldados a retirarse a sus cuarteles o tiendas de campaña, cuyo origen se remonta a los Países Bajos en el siglo XVII. Buena aclaración de qué significa la tú. Hablame de sincronía, amigo. Mirá eso. ¡Che! Este es genial, esta parte es genial. Media vuelta. Como para no estar orgulloso de los marinos. O sea, de todas las fuerzas armadas, cada vez que hacen una presentación es impresionante. Ahora no sé si en la actualidad lo siguen haciendo. Así como hicieron al inicio el cañonazo y luego el tato. No sé si lo siguen haciendo. Si alguien sabe, me lo puede hacer saber en los comentarios, obviamente. Debe de seguir porque, bueno, no lo voy a adelantar, pero al final le digo que no lo voy a adelantar y lo termino hablando. Dice como que en la actualidad sigue igual. Igual este video se subió hace el 2017, creo que es. Pero es del 2001, así que no sé, realmente. Ah, esta parte acá yo no sé qué significa. Ellos ahí formaron algo, pero no sé qué es. Wow. Qué es sincronización. Yo, cuando hoy estaba grabando, yo supuse que cada vez que ellos hacían así, es como, vieron cuando hacen en las películas, que tiran un disparo y agachan la cabeza como es simbolizando respeto o algo así, por los caídos. Puede ser por eso alguien que me deje en los comentarios. Y esto acá no sé qué es, no me doy cuenta. No me doy exactamente cuenta qué es lo que formaron. Llevo aproximadamente tres años en el tatú. Y llegar a una presentación impecable nunca ha sido fácil. No. Requiere una especial dedicación y sacrificio de cada uno de los que componen esta compañía. Y todo es un engranaje esencial en esta, entre comillas, máquina de precisión. Tal cual. Tal cual. En el video de ayer, supuestamente el locutor era Pablo Neruda, pero realmente no lo sé. Según lo que me dijeron, ¿no? Tratadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad La sincronía que tienen acá, acá, acá deduzco que hicieron lo de la bandera a ver si lo muestran, ahí, pero no quedó tan bien, hicieron los anclas ahí, la parte de la punta, acá también, pero acá quedó medio desparramado, según yo sí, sí, sí el de ayer, chicos, si no vieron el vídeo de ayer, este sí estuvo perfecto y 500kd tuvieron un saludo y 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 que lindo como flamean las banderas ya todas y espíritu de cuerpo y son tres requisitos fundamentales con los que debe contar un cadete de la escuela naval la ceremonia del tatu confirma la sólida formación de los futuros oficiales de la armada de chile La del cual La del cual Yo no sé ahí si ellos dejaron El fusil en el piso O donde lo dejaron porque no se ven Pero fue algo Bien sincronizado Muchas veces pasa de que Uno como que se olvida de bajar Pero no, acá Todo perfecto Acá el pasito a cámara lenta Es espectacular Los cadetes efectúan los honores Tradicionales a la autoridad A los acordes de la marcha Alive in an ocean wave La banda de guerra en formación de punta de flecha Rinde los honores Con el denominado paso inglés Se trata de uno de los momentos Los momentos más trascendentes del tatu El paso inglés Mira Mostrame lo desde arriba Ahí está La banda de la marcha bien 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 perfecto le salió perfecto muy buena pasada y 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